Oh, hay miles de historias Cerca de cómo eres tú Pero yo conozco tu dulce voz En la oscuridad y me dices Que me amas y nunca me dejarás Eres un buen padre Así eres tú Así eres tú Así eres tú Soy amado por ti Tal como soy Tal como soy Tal como soy Oh, hay muchos buscando respuestas Estás por todo lugar Pero sé que lo que buscamos solo Tú nos puedes dar Porque sabes lo que anhelo antes De mi oración Eres un buen padre Así eres tú Así eres tú Así eres tú Soy amado por ti Tal como soy Tal como soy Tal como soy Eres tú Eres justo y perfecto Dios, eres justo y perfecto Dios, eres justo y perfecto Dios para mí Es justo y perfecto Dios, eres justo y perfecto Dios, eres justo y perfecto Dios para mí Amor tan innegable me deja sin palabras hoy Paz tan inexplicable imposible de comprender que me llamas Más profundo me llamas, más profundo me llamas Más profundo en tu amor, dulce amor, eres tú un buen padre Así eres tú, así eres tú, así eres tú, soy amado por ti Tan como soy, tan como soy, tan como soy, eres tú un buen padre Tan como soy, tan como soy, tan como soy Eres justo y perfecto Dios Eres justo y perfecto Dios Eres justo y perfecto Dios para mí Eres justo y perfecto Dios Eres justo y perfecto Dios para mí Eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy Eres justo y perfecto Dios Amado por ti, tal como soy, tal como soy